Este lunes el Colegio Médico presentó su propuesta de cortocircuito epidémico o fase cero, para, según afirman, hacerlo bien de una vez y evitar cuarentenas que se cumplen a la mitad. Ello a través de un esfuerzo de tres semanas para reducir la movilidad, cortando incluso el transporte público o el nuevo pase de movilidad, además del cierre de todas las actividades económicas, excepto los bienes esenciales. Una propuesta que desde los gremios gastronómicos, comercio y hotelero rechazan tajantemente. Realmente inhumana, inhumana desde el punto de vista de que hemos estado más de un año en cuarentena. El comercio ha sido el sector de la economía que más ha sido afectado. Hemos tenido el sector gastronómico, el comercio minorista, las pymes, los emprendedores, están en una situación muy extrema producto de lo mismo. Por eso creemos que medidas como estas no contribuyen en nada a poder salir de la situación tan compleja en la que se encuentran hoy día miles y miles de pequeños emprendedores. Los trabajadores gastronómicos de la región señalan que el gobierno no ha tenido consideración alguna con las necesidades de las familias que viven de esta actividad económica. Rechazamos tajantemente la propuesta del Colegio Médico debido a su falta de realismo y sensibilidad con los trabajadores y dueños de las pymes de la Araucanía. Es la pyme la que sostiene a Chile y la que levantará al país cuando esto termine. Mientras más negocios mueran en este proceso, menos puestos de trabajo quedarán para salir adelante. Y creemos que estas medidas son ineficientes, ya sea las cuarentenas y absolutamente más ineficientes una fase cero, como lo llaman ellos, o cortocircuito. Dentro del comunicado hecho público por el Colegio Médico, se menciona la reunión con los distintos gremios previo al lanzamiento de la propuesta, citas que los comerciantes desmienten categóricamente. Ayer en el comunicado que lanza el Colegio Médico a nivel nacional, dice específicamente que se reunió con gremios y en base a esas reuniones sacaron esta propuesta. Y eso es falso, falso, totalmente falso. Lo desmiento absolutamente porque jamás se ha reunido con ninguno de nuestros gremios a nivel nacional. Por otra parte, nosotros como Aga Chile rechazamos enérgicamente la decisión del Colegio Médico porque esto involucra a más de 700.000 pymes que se verían afectadas totalmente y esto no tiene ningún parangón. El gremio hotelero y la multigremial también manifestaron su sentir, sobre todo los primeros afectados en mayor escala desde el inicio de la pandemia. Llevamos más de un año cerrado, nuestros hoteles sin ningún pasajero, nuestro restaurante es igual, entonces esta medida a nosotros nos cae como un ancla y nos deja sin posibilidad de poder hacer algo más. Se deben proponer medidas más inteligentes que combinen el combate a la pandemia pero también permitan que la gente no llegue a la pobreza. Aquí estamos acumulando pobreza, hay empresarios quebrando, hay puestos de trabajo destruidos. Hay que ser más inteligentes y buscar un equilibrio adecuado. Una propuesta por parte del Colegio Médico que mantiene alertas a los comerciantes y que el gobierno agradeció, expresando que deberá analizar su contenido para así aplicar posibles cambios en el plan Paso a Paso.